Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Rorik Nates y hoy comenzamos saludando a toda la comunidad cristiana porque la Navidad pasó y los cristianos de todo Israel celebraron con mucha emoción. De hecho, las últimas estadísticas variables afirman que la comunidad cristiana en Israel está en aumento. Hoy aproximadamente el 2% de la población israelí es cristiana, eso significa 177.000 cristianos y poco más del 77% de ellos son árabes, que representan alrededor del 7% de la comunidad árabe de Israel. La mayoría de los cristianos de Israel viven en el norte de Israel y en Galilea, pero ¿dónde reside la mayoría? Bueno, en nada más y nada menos que el hogar de la infancia de Jesús, de Nazaret, donde viven unos 22 millones de cristianos junto a unos 55 millones de musulmanes. Ahora los cristianos pueden tener la tasa de natalidad más baja entre las comunidades religiosas de Israel, pero la comunidad cristiana ha crecido en casi un 2% en el último año y ha logrado logros educativos. Más del 70% de los estudiantes de secundaria cristianos israelíes logran grados de matrícula de ingreso a la universidad y 3 de cada 4 estudiantes de maestría cristiana son mujeres. Así que parece que la comunidad cristiana tiene mucho más para celebrar que solo la Navidad de esta semana. Y en honor a las vacaciones de Navidad, el primer ministro Netanyahu emitió un mensaje especial para la comunidad cristiana en Israel y en el extranjero. ¡Miremoslo! Estoy muy orgulloso de nuestras relaciones con nuestros hermanos cristianos y hermanas. Me pregunté, para muchos de ustedes, si recuerdas la experiencia que tuviste cuando te visitas a Israel, cuando viste la Iglesia de la Sepulcro, o la Vía Dolorosa, o el Sea de Galilía, o Nazaret, estoy seguro que te movió profundamente. Y nos movió profundamente para tener este intercambio con ustedes, porque todos sabemos que esta tierra de Israel es la tierra de nuestra herida común. Y ahora me voy a poner el gorro de Papá Noel, momento, para presentar la próxima nota, porque un evento divertidísimo ocurrió antes de la Navidad en las calles de Jerusalén. Veamos de qué se trata. El mismísimo Papá Noel ha estado abriéndose caminos a través de la Ciudad Santa de Jerusalén. Y no, no trajo a sus renos de confianza. Tiene un confiable camello del Medio Oriente para hacer el trabajo. Papá Noel distribuyó árboles de Navidad gratuitos a los residentes de la Ciudad Santa. Todo de parte de un proyecto anual organizado por el municipio de Jerusalén para ayudar a celebrar la fiesta cristiana en la ciudad, que se cree que contiene los sitios de la crucifixión y resurrección de Jesús. Decenas de miles de cristianos peregrinos visitan Jerusalén cada año, así que si no llegaste a tiempo para Navidad esta vez, no te preocupes. Papá Noel volverá el año que viene para repartir aún más alegría navideña. Y ahora cambiamos de tema porque el ejército israelí acaba de realizar ataques aéreos en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes desde el enclave costero hacia Israel que interrumpió un acto de Netanyahu en Ashkelon, obligando al primer ministro israelí a refugiarse bajo alerta roja. El caos estalló anoche mientras el primer ministro Netanyahu estaba haciendo campaña para continuar liderando dentro del IQ tras las elecciones primarias que se realizarán en el día de hoy. El primer ministro fue llevado fuera del escenario para cubrirse por segunda vez en menos de cuatro meses después de que terroristas palestinos lanzaron un cohete hacia la ciudad israelí de Ashkelon. El sistema de defensa antimisiles de cúpula de hierro logró derribar el misil entrante y no se han reportado heridos como resultado de este ataque. En la mayoría de los casos, los líderes israelíes se abstienen de anunciar sus visitas al área que rodea la franja de Gaza, pero esta vez Netanyahu claramente publicitó su próxima visita. Ahora los aviones de combate israelíes acaban de atacar varios objetivos de Hamas en la franja de Gaza en respuesta al fuego de cohetes, incluido un sitio de resistencia en el norte de Gaza. Ningún grupo palestino se atribuye la responsabilidad del ataque del miércoles, pero los lanzamientos esporádicos de cohetes y los intentos de penetración en Israel durante la última semana han interrumpido el alto al fuego de la agencia egipcia que terminó con dos días de lucha en noviembre. Después del ataque con cohetes de la noche anterior, el primer ministro israelí volvió al escenario después de 15 minutos para decirle a la multitud. La persona que disparó el cohete la última vez ya no está con nosotros y la persona que lo hizo esta vez debería comenzar a empacar. El ejército israelí responsabiliza Hamas por cualquier violencia que emana desde la franja de Gaza. Y como mencionamos antes, las primarias para el liderazgo del partido de Likud han comenzado y los 116.000 miembros del partido están en camino a votar en este momento. Se espera que el primer ministro israelí Netanyahu gane contra su rival, el miembro de la Knesset, Gidón Sahar, pero los aliados de Sahar aún dicen que ganar el 30% de los votos se considerará un éxito. Más de 100 urnas están abiertas en todo el país y se espera que los resultados salgan solo en un par de horas después de que cierren las urnas a las 11 de la noche. El ganador de la votación dirigirá el Likud a las elecciones nacionales que se celebrarán el 2 de marzo. Netanyahu ha liderado el Likud desde 1993 y ha recibido una fuerte lealtad de su propio partido y aliados políticos. Netanyahu ganó las primarias en 2002 y 2014 por márgenes masivos, pero esta vez Netanyahu enfrenta una serie de escándalos de corrupción que podrían amenazar su trono. Su incapacidad para formar un gobierno después de las últimas dos elecciones ha dejado espacio para que el oponente, Gidón Sahar, desafíe a su liderazgo. El exministro del Interior, de 53 años, promete adoptar una postura más dura contra Hamas y la Yahya islámica y aumentar la construcción israelí en Judea y Samarios y Jordania. Las encuestas han indicado que un Likud liderado por el Zar probablemente ganaría menos escaños en una tercera elección, pero puede llevar a que el bloque de la derecha se haga más grande, lo que podría permitir la formación de un gobierno mayoritario. Y ahora en Noticias Internacionales, esta semana el gobierno israelí anunció que clasificará sus deliberaciones sobre la próxima investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos. Esto se produce después de la publicación de informes que afirman que la ICC supuestamente evitó reunirse con organizaciones israelíes antes de anunciar la investigación, pero en realidad se habrían reunido en más de una oportunidad con grupos palestinos. La investigación analizará la política israelí de asentamiento judío en Judea y Samarios y Jordania, la guerra de Gaza de 2014 y la respuesta israelí a las violentas protestas palestinas en la frontera de la Franja de Gaza. La ICC dice que también investigará los ataques de civiles contra Hamas y el uso de su propia gente como escudos humanos durante la guerra. Pero los funcionarios israelíes están llamando a toda la investigación una herramienta política que expone el sesgo de la ICC contra Israel antes del anuncio de una inminente investigación. La Asociación Internacional Pro Israelí de Abogados y Juristas Judíos supuestamente intentó ponerse en contacto con el fiscal jefe de la ICC, Fatou Ben Souda, para compartir documentos legales que luchan contra el caso, pero no recibió ninguna respuesta. La Asociación Internacional Pro Israelí de Abogados y Juristas Judíos supuestamente intentó ponerse en contacto con el fiscal jefe de la ICC para compartir documentos legales que luchan contra el caso, pero no recibió ninguna respuesta. Pero hace solo dos semanas, Ben Souda supuestamente se reunió con representantes del Centro Palestino de Derechos Humanos. Los altos funcionarios israelíes y los altos mandos militares podrían ser procesados, y el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí está organizando una reunión para discutir cómo responder a la investigación. Todas las deliberaciones serán clasificadas. Continuando con más noticias, el primer ministro israelí también reveló esta semana planes para construir 3.000 nuevas unidades residenciales e industriales en Judea y Samaria o Cisjordania. El anuncio llega en la víspera de las primarias del partido de Likud. Desde el comienzo de su campaña para las elecciones generales, el primer ministro israelí Netanyahu ha convertido los asentamientos en un tema central. Justo antes de las elecciones de septiembre, Netanyahu prometió anexarse al Valle del Jordán inmediatamente después de la formación de una coalición gubernamental. Pero ahora Israel se dirige a las terceras elecciones y ese plan se está congelando hasta nuevo aviso. Las 3.000 nuevas casas que ahora promete Netanyahu deben presentarse ante el Tribunal Superior para su aprobación dentro de dos semanas. Los permisos de construcción en los asentamientos de Judea y Samaria o Cisjordania han aumentado en un 50% en los últimos cinco años. Se cree que este crecimiento está relacionado con la postura más suave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema. El mes pasado Estados Unidos revirtió una postura política anterior anunciando que los asentamientos israelíes en Judea y Samaria no son ilegales. Los críticos dicen que aumentar la actividad de asentamientos es perjudicial para el futuro de un acuerdo de paz israelí-palestino. Pero el primer ministro israelí se compromete a extender la soberanía israelí en Cisjordania. Y ahora una noticia relacionada con Irán porque según se informó el jugador de ajedrez de más alto rango de Irán planea renunciar a su ciudadanía. Y tiene que ver todo con Israel. Miren esto. Alire Zafiro Suska, de 16 años, esperaba participar de un importante torneo de ajedrez en Rusia pero luego descubrió que Irán no participaría porque los israelíes estarían compitiendo. El adolescente no solo es el mejor jugador de ajedrez de Irán, sino que también es el número 2 a nivel internacional en el ranking de jugadores junior de la Federación Internacional de Ajedrez. Y no está dispuesto a perder la oportunidad de jugar en muchos torneos internacionales debido a las problemáticas relaciones entre Irán e Israel. Irán no reconoce a Israel como una nación y sus equipos deportivos han evitado durante mucho tiempo a competir contra atletas israelíes. Firo Suska vive actualmente en Francia y ha decidido que preferiría renunciar a su ciudadanía iraní y jugar bajo la bandera francesa. De hecho, está pidiendo al público su opinión en un tuit. Esta no es la primera vez que un atleta iraní pierde su ciudadanía en nombre del deporte. El iraní yudoka Zayed Molahey anunció en septiembre que ya no competirá por Irán después de verse obligado a perder un partido para evitar enfrentarse a un rival israelí. Y hoy ha recibido asilo en Alemania. La Federación Internacional de Judo ha prohibido a Irán competir indefinidamente. Y ahora presten atención porque por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Israelí una mujer de la costa de Marfil se graduó del curso de pilotos de élite de las FDI. Y Natalia Kirchuk de Airtv tiene la primicia. Así es, la Teniente T, como la llaman los medios, se está convirtiendo en la primera mujer de la costa de Marfil en graduarse de la escuela de pilotos. Y hoy obtendrá el certificado en la base de la Fuerza Aérea de Atzor, en el centro de Israel, donde pronto comenzará su posición como miembro del equipo aéreo. Y en este evento estará el primer ministro israelí, el ministro de defensa, el jefe de gabinete de la CFDI y el comandante de la Fuerza Aérea. La Teniente T es una mujer empoderadísima. Contame un poco más sobre ella, quiero conocer su historia. Bueno, la Teniente T creció en una familia religiosa en Jerusalén con padres inmigrantes. Su padre llegó a Israel desde la costa de Marfil en el oeste de África y su madre emigró a Israel desde Francia. Y hoy la Teniente T se graduó como la única mujer en el curso número 179 de pilotos, algo que pensó que sería imposible. Las mujeres están pisando fuerte dentro de las fuerzas de seguridad porque la noticia sigue a otro avance reciente que también llamó la atención por el mes de septiembre, si no me equivoco, ¿es así? Claro, te refieres a cuando la Teniente Coronel G, como se la llama, se convirtió en la primera mujer en liderar un escuadrón de la Fuerza Aérea. Y les cuento algo más. En 1949, el ejército de Israel se convirtió en el primero en introducir el servicio obligatorio para hombres y también mujeres. Y en el 51, el ROM se convirtió en el primer piloto de Israel antes de que se prohibiera a las mujeres tomar el curso. Y en el 93, la israelí Alice Miller demandó a los militares por su derecho a alistarse como piloto y pudo reabrir legalmente el curso a las mujeres. Gracias, Natalia, por el informe. Estoy muy contenta de que cumpliste tu palabra de la semana pasada y volviste. Viste, es que me gusta mucho charlar con vos. Y además quería decir a todos, feliz Navidad, feliz Hanukkah y feliz Año Nuevo, por supuesto. Feliz Año para vos también. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Y les tengo una muy buena noticia, ya que es oficial el tan esperado tren de alta velocidad que conecta Jerusalén y Tel Aviv. Finalmente ha comenzado a funcionar. Nos visita en nuestro estudio Michelle Wigdorowicz para darnos detalles de cómo está funcionando. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Ronit. ¿Cómo estás? Gracias. La noche del sábado fue histórica, marcó un hito en la historia de Israel porque a las 21.56 comenzó a circular el tren rápido y directo que conecta las ciudades de Tel Aviv y de Jerusalén en solo 34 minutos. Recordemos que anteriormente si uno quería viajar entre Tel Aviv y Jerusalén, que son dos ciudades muy importantes en Israel, tenía que hacer un transbordo en la estación de Ben Gurion donde está el aeropuerto y tomar otro tren porque había ciertos problemas en las vías. Pero ahora ya se puede viajar directamente. Yo lo probé durante la semana y tengo que decir que funciona muy bien. No hay ningún problema durante el viaje. Sale puntual, llega puntual. Cuesta 22 shekels el pasaje. Y si van a salir desde la estación de Jerusalén, tienen que llegar con un poco de tiempo porque para llegar a la andena hay que atravesar cuatro escaleras mecánicas y sacar el ticket, con lo cual vayan con tiempo. Esto es un hito porque hace 18 años que se firmó o se pensó la inauguración de este tren y finalmente se hizo ahora. En 2001 lo aprobó el ex ministro Ariel Yaron y en 2008 se empezaron a hacer las pruebas que finalmente concluyeron ahora con el tren que ya se puede utilizar. Así que por ahora llega hasta el sur de Tel Aviv. Se espera que en los próximos años llegue también a Arxlía y a otras ciudades si se puede expandir. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por tu visita, Michelle. Te esperamos la próxima. Y nosotros antes de terminar con el programa de hoy, esta noche la comunidad judía de todo el mundo va a encender la vela número 5 de Hanukkah. Y entre todas las tradiciones que se realizan estos días como comer deliciosa subganiot, latkes y recibir regalos, también está el icónico juego de Hanukkah, el Cebibon. O como se lo llama en español, la Perinola. Y para honrar este juego que viene de la época de los macabeos, se presentó recientemente la Perinola más cara del mundo. Estás viendo la Perinola más valiosa del planeta. Los joyeros de Nueva York crearon otra obra maestra de oro de 18 kilates que cuenta con 222 diamantes que componen las letras hebreas Nun, Gimel, Hai y Shin. E incluso hay un diamante de 4.2 kilates en su punta. Sí, como escuchaste, se espera que gire un diamante de 4.2 kilates. Lo bueno es que los diamantes se consideran la gema más dura del planeta. El llamativo objeto está valuado en 70.000 dólares y mide 10.8 centímetros de alto. Bueno, no estoy segura de quién estará dispuesto a correr el riesgo de hacerlo girar, pero este trompo es sin duda una forma de celebrar Hanukkah. Y ahora sí llegamos al final del programa. La Navidad ya pasó, pero espero que toda nuestra audiencia cristiana haya tenido una fiesta en paz, rodeada de seres queridos y muchísimas bendiciones. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, así que feliz año nuevo y feliz Hanukkah y que este 2020 llegue con muchas buenas noticias. Ya saben que para más información en español y en inglés nos encuentran en YouTube y en nuestras redes sociales como IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.